Hola amigos de youtube, nos encontramos frente a un nuevo reto, este aparato de radio con onda corta, onda media y fono, entrada de fono, que me regalaron mis hijos para mi cumpleaños y bueno está bastante enterito dentro de lo que cabe, es una típica radio de 5 válvulas, aquí hemos hecho un poco el dibujo, tiene un rectificador a una EZ80, una EBC41 como rectificadora y preamplificadora de audio, una EF42 como frecuencia intermedia y una ECH81 clásica para lo que sería la osciladora conversora, siempre hay que hacer unas pequeñas notas, he sacado las lámparas para no complicarme aquí mucho la vida, y bueno, ya os lo enseñe cuando llegó y creo que ha llegado el momento de empezar a meterle mano, a ver si conseguimos que esto cante, acordaros que es una radio que tiene este tipo de conector, que iba el altavoz, la bobina del altavoz y la bobina de campo del altavoz, son unos radios antiguos, donde el altavoz que iba incorporado a la radio era un altavoz el cual no tiene imán permanente, sino que se conseguía a través del campo permanente que generaba el filtro PIC del rectificador, bueno, como yo no puedo tener aquí ese altavoz así tan grande y tal, y tengo aquí uno que ya me monté aquí para dejarlo fijo, donde tengo entrada, si os fijáis aquí tengo la entrada de altavoz en estos dos terminales y luego tengo aquí la entrada de transformador, como el transformador está pegado al altavoz que hay en la caja, vamos a tener que entrar por aquí, entonces me he construido un cable de prueba que me servirá para otros proyectos y que, bueno, mirad, es este de aquí, veis este es el conector, entre los dos terminales gruesos he montado una resistencia, he montado una resistencia de 2K2, ya creo que será suficiente para las pruebas, de tal manera que simulará la... no quiero tampoco ni pretendo que sustituya exactamente la bobina del filtro PIC, pero dijéramos que la salida de la rectificadora, después de estar en contacto con el primer polo del condensador electrolítico, pasará por esta resistencia y luego volverá al segundo polo del segundo condensador electrolítico, que está aquí dentro, y esto es lo que hará el filtro PIC, dijéramos, y luego en los otros dos terminales, que son estos cables marrón y negro, hay marrón y verde, he colocado unas pinzas, de tal manera que, a ver, lo que voy a hacer va a ser esto, ¿no? O sea, voy a conectar aquí, a ver, voy a conectar aquí, y luego lo que voy a hacer va a ser, una vez tenga eso conectado aquí, pues, conectar esto aquí, y así de esta forma, puedo conectar rápidamente un transformador de aquí, de taller, de una forma rápida, y con el filtro, esto de aquí que estoy viendo yo ahora, esto es un peligro, porque aquí habrá tensión elevadita, entonces, bueno, ya lo protegeré para no pegarme un viaje, ni una, ninguna electrocución. Esto, esta cintita que veis aquí, que hay alrededor, es cinta térmica, ¿eh? Esto aguanta bien la temperatura, ¿eh? Entonces, no se quemarán los cables, ¿eh? Y si se calienta, esto aguantará perfectamente el... No tiene que calentarse mucho, pero bueno, ¿vale? Entonces, esto será el sistema que utilizaré. Ahora, vamos a ver un poco, siempre, las recomendaciones, para cómo proceder a poner en marcha el radio, lo que hay que hacer primero, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una visión, como podéis ver, esto está bastante... Está bastante fastidiadillo, había este de aquí que se había aflojado el eje y llegaba a impactar en esta resistencia. Esta resistencia de aquí es de carbón, ¿no? Como veis aquí, el cuerpo es marrón. Aquí tenemos, a ver si lo... Vale, aquí tenemos un... El cuerpo marrón, esto de aquí es una pintita de color naranja y entonces en este extremo ya no vemos lo que es. Es donde estaría pintado el... El segundo color. El cuerpo de la resistencia era el primer color, la pintita esta de aquí, del color del lateral era el segundo color y esto de aquí era el número de ceros. ¿Eh? Es como, a ver si... Si viéramos alguna por aquí que no estuviese muy toqueteada. Bueno, veis aquí tenemos marrón, amarillo, ¿eh? O rojo, es un granate. Granate, marrón y amarillo, ¿vale? Y esto de aquí, que es un color plateado, sería la tolerancia del valor de la resistencia. Bueno, esta de aquí yo creo que... Por lo que he visto, que sale de aquí de uno de los polos del condensador y se vaya para aquí. Yo creo que esto es una resistencia de polarización de una lámpara y esto tiene una pinta de ser, pues, unos 10K. ¿Eh? La cambiaremos convenientemente cuando toque. Bueno, he sacado todas las lámparas, básicamente, para poder realizar las primeras pruebas. Aquí está el cable soldado, uno va directamente al polo correspondiente, el otro se va al interruptor y la vuelta del interruptor, que es este cable de aquí, ya va al siguiente polo. Por lo tanto, a ver, por la edad y los materiales, esto va a 125 sin ningún género de dudas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos la entrada, por aquí tenemos unas salidas que van juntas y van a conectarse aquí en esta en esta lámpara de aquí, que esta de aquí seguro que será la de audio. Tiene toda la pinta que sea la de audio. La amplificadora de sonido, la L84. Y aquí estaría la rectificadora. Por aquí, ¿veis? Estos son los filamentos que van a la lámpara. Y aquí se acaba. Y esta lámpara de aquí, ¿veis? Aquí están los cables azules estos que van al pilotito del dial. Esto ya nos indica 6,3, tranquilamente. Y luego por aquí vemos que salen estos cables. Vienen aquí a la lámpara. Y de aquí se van a la siguiente lámpara. Y de aquí a la siguiente. O sea, tenemos todos los filamentos en paralelo. Estos cables hay que manipularles con mucho cuidado porque esto, como podéis ver, la funda no recubre totalmente el cable. Entonces aquí es muy fácil tocar y liarla. ¿Vale? Entonces esto ya tenemos claro que es 6,3. Y esto de aquí será una salida también de filamentos que han dedicado específicamente para la lámpara de audio. Bueno, normalmente esta salida independiente de filamentos estaba dedicada a la lámpara rectificadora que en aquel momento pues eran lámparas como muy gordas, ¿eh? Que tenían gran consumo. Entonces se hacía una red de filamentos independiente del resto de las válvulas. Pero aquí creo que estamos a medio camino de ninguna parte y entonces aquí, pues bueno, han aprovechado la salida para poner a la de audio para que vaya sola. Y el resto de válvulas sí que están todas puenteadas para verificar, dijéramos, que tienen sus 6,3 voltios. Por lo tanto, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí abajo tenemos un terminal, uno central en el que pasa este cable que finalmente va soldado a masa. Este sería el punto central del transformador y aquí tenemos un devanado y otro. ¿Veis que van juntos? Van juntos y esto va a la patilla 1 y a la 9, 8, 7. Como estamos hablando de una lámpara EZ80 creo que he dicho 80, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, una EZ80, pues sí, ¿veis? Tenemos la patilla 3, es la salida de positivo, tiene filamentos independientes y luego la patilla 1 y la 7 son los ánodos y el punto medio, pues va para aquí y aquí tenemos. Vale, aquí dice que puede tener una tensión de alimentación, cada ánodo de 350 voltios. No me entusiasma estas tensiones pero no me extrañaría que este transformador diese tensiones muy elevadas. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, hay que trabajar con lo que hay. Bueno, ¿quiere decir que yo ya con esto puedo ya conectar o poner en marcha poner en marcha el aparato de radio? No. Lo que hay que hacer es, antes que nada, verificar sin dar tensión todavía cómo tenemos esto. O sea, ahora mismo si diésemos tensión y aquí no pasase nada, alimentaríamos el transformador. al no haber la lámpara de rectificadora conectada no tenemos positivo en la radio. Luego también, al no estar la bobina de campo y tal, en fin, sí que llegaría el primer condensador, al primer condensador llegaría positivo, pero a partir de ahí nada más. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, de alguna manera es verificar que el transformador no está quemado, porque si el transformador está quemado, podemos conectarlo y llevarnos un susto. ¿Vale? Y luego verificaremos también, antes de nada, también lo que sería el condensador de filtro. A ver qué tal. Bien, como la lámpara no está conectada, vamos a conectar solo la tensión, vamos a darle tensión y vamos a tomar unas medidas. Vamos a poner esto por aquí y vamos a ver unas tensiones de control. A veces aquí se me lian unos jaleos con los cables. Vale. Vamos a ver si lo puedo poner de forma que, yo creo que así, puede ser que... Vale. Vale, ponemos el tester en escala de 400 voltios, en principio solamente tiene que llegar a 125, por lo tanto... Bueno. Vamos a darle... tensión. Y vamos a medir aquí y aquí. 125 voltios. Vale. Vamos a medir aquí y aquí. trescientos... trescientos ochenta, trescientos setenta y nueve voltios. Y ahora vamos a medir al otro extremo. Trescientos setenta y ocho. Muy bien. Ahora vamos a medir aquí en la salida esta que va a la amplificada, a la lámpara de audio. siete voltios. Esto quedará en seis coma tres cuando le conecta la manera. Y este extremo de aquí siete voltios. Vale. Voy a parar. Entonces ahora hemos podido constatar que tenemos entrada 125, 125, salida cero, 380, 380, ahí es nada. Siete voltios, siete voltios, siete voltios, siete voltios, que se convertirán en 6,3 cuando conectemos las lámparas. Bueno. Vamos a ver el... Vamos a ver el condensador variable. Ay, perdón, el condensador variable, no, el condensador fijo. Vamos a verlo. Bueno. Aquí está nuestro gran amigo el tester de aguja. A ver cómo lo ponemos. A ver cómo lo ponemos. Sabéis que si está cruzado, si está cruzado, la la aguja bajará a tope y se quedará ahí abajo. Si no, bajará y rápidamente subirá. Vamos a ver qué sorpresa nos depara. Estos condensadores hay que pensar que han tenido mucha mucha guerra ya. Vamos a ver. Con una una de estas tocamos algo que sea masa. Dale. Vamos a ver. Bueno. Veis la aguja tenía que llegar a tope y luego subir lentamente. Casi ni baja. Y el otro extremo casi ni baja. Bueno, a ver. No está cruzado, no es un cortocircuito, pero este condensador ya ha muerto. Luego, este condensador hay que pensar en sustituirlo porque está ya fastidiado. Pero bueno, se tiene que sustituir, pero atención a la jugada porque este condensador tiene mucha tensión ahí. Este transformador es que es brutal. Esto debería tener, esto debería ser de 0, 115, 125. Entonces, esto deberíamos hacer aquí sacar estos condensadores. Bueno, esto tenemos que eliminarlo, es que no no hay otra. Este condensador habrá que mirar de sustituirlo por condensadores es que que aguanten estas tensiones porque si no esto va a acabar mal. Vamos a ver si tengo yo por aquí tengo por aquí una caja de condensadores. No, este es de no se lo recupero. Bueno, ¿veis? Este es de bueno, tiene 220 microfaradios 385 voltios. Por aquí iríamos bien. Con este con un par de estos lo solucionaríamos. Este es de 400 voltios y este también es de a ver, este es de 385 pero aquí es que no tengo mucho sitio para poner estos. Creo que lo solucionaré con estos de aquí. Este de aquí es de 400 voltios 150 micros y este de aquí es de 300 y 200 centros. Bueno, este lo pondremos primero y este que tiene menos capacidad lo pondremos después. Y vamos a ver de solucionar esto. bueno y el resto lo vamos a guardar. Esto de aquí son condensadores que he recuperado de televisores que utilizaban en las fuentes de alimentación conmutada utilizaban estos estos condensadores. Entonces lo que vamos a hacer es ahora lo que tenemos que hacer es crear un condensador único. Entonces lo primero que tenemos que hacer es unir los negativos de forma y manera que tengamos un único condensador. Este va a ocupar mucho más espacio que el otro pero vamos a poner un trozo de cable vamos a hacer aquí a ver vamos aquí vale acordaros siempre negativo con negativo porque esto si nos equivocamos estos aparatos pegan unos sustos impresionantes bueno muy bien ahora vamos a hacer este por aquí vale ya está recordar que los hemos unido por el negativo eh los hemos unido por el negativo bueno esto tendremos que buscarle aquí espacio pero bueno no será problemático no será muy problemático esto y ahora vamos a a conectar vamos a conectar los positivos aquí vale para hacer dos tramos idénticos muy bien ahora nos vamos a pelar va bien es muy blando el la funda a veces acabamos antes así y luego así va vaya desastre de de funda bueno ahora vamos a a soldar a cada extremo esto que ya tiene los rabillos muy muy deteriorados pero bueno el condensador es bueno y como yo parto siempre de la base del reciclaje pues ya me conocéis a la que puedo a la que puedo tiro de de reciclado un poquito no dejar aquí tampoco pelillos ni nada a ver vamos a darle ahí muy muy bien bueno ahora vamos a pelar esto y vamos a pelar esto ya ya hemos montado ahora un conjunto de 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 condensadores a un voltaje adecuado para la rectificadora y que ahora lo único que tenemos que hacer es conectar en la radio para sustituir esto vamos a ver está aquí como lo que estamos haciendo ahora mismo pruebas no estamos colocando nada en ningún sitio vamos a colocar el negativo aquí porque veo que vale y ahora así me falta estañar esto de aquí vale y ahora vamos a estañar este otro bueno ya están estañados ya están situados vamos a ver esto por aquí bueno vamos a desconectar vamos a desconectar uno ya está fuera vale vamos a cortar un macarroncillo por aquí vamos a cortar esto un poquito y ahora vamos a soldar aquí a ver vale ahora vamos a subir esto así hemos conectado un extremo y ahora aquí esto de aquí esto se cruza aquí hay un montón de cables vamos a ver cómo lo podemos resolver uno a ir sacando poquito a poco esto más que estaño es plomo otro vamos a sacar ahora este otro de aquí también ya lo hemos sacado vale vamos sacando vamos a sacar este otro cable de aquí vale vale y ahora vamos a sacar nuestra resistencia de de 10K esta o esta que hemos pensado que es de 10K muy bien ahora que ya tenemos todos los cables vamos a a ir uniéndolos con arte y paciencia vale hay que ir controlando constantemente esto vale este ahora también va aquí que este es de el transformador de fi vale bueno vamos funcionando y este de aquí es el de la resistencia de 10K si encontramos alguna resistencia bueno vamos a ver si ponemos una resistencia ahí de 10K vamos a ver vamos a ver en el baúl en el baúl de los recuerdos vamos a ver yo digo que es de 10K pero a ver tampoco será un gran problema si colocamos una de un valor parecido 15K o tampoco a veces nos tenemos que volver locos buscando valores exactos pues de entrada ya estamos partiendo de que no sabemos el valor exacto ni de la que había porque se quemó entonces hay que hay que colocar una resistencia de un valor que se aproxime bastante a lo que yo creo que son unos yo diría que unos 10K 10K estos son 22 mira vamos a poner por no alargar el tema vamos a poner dos resistencias de 22K en paralelo y nos quedará una resistencia de 11K cuando no se tienen pues se buscan soluciones así de aquello más originales tampoco creo que le va a venir aquí de un K arriba a un K abajo por lo tanto vamos a desoldarla vale ya la hemos sacado vamos a estañar esta de aquí por un extremo y vamos a estañar el otro extremo también muy bien y ahora vamos a soldar esta en el lugar que estaba la otra bueno vamos a ver aquí en teoría vamos a ponerla alejadita de aquello que no se cortocircuite con nada y la vamos a llevar al punto de unión este de aquí y esto para que no nos toque así y así vale vale y este extremo del del condensador lo vamos a llevar a soldar a este punto vamos a ver y este y este va a ir aquí y este va a ir aquí hemos montado los condensadores de una forma provisional esto lo pondré aquí y ahora así que ya conectaremos nuestro aparato engendro aquí aquí no quiero forzarlo mucho el altavoz está conectado vale de todas formas ahora mismo solamente he puesto esto para probar el rectificador y entonces lo que ahora vamos a hacer va a ser vamos a pinchar la lámpara rectificadora la Z80 lo tengo aquí tal vez lo que estaría bien es comprobar que que todo está bien vamos a ver vamos a ver si sobre todo comprobar primero los filamentos entre la patilla 4 y vale esto funciona y luego tenemos la 1 la 7 y la 3 no si entonces tenemos entre la 1 y la 7 no hay cortocircuito y entre la 1 y la 3 nada y entre las las 7 y la 3 tampoco esto es importante de comprobarlo antes de empezar a hacer probaturas vamos a pinchar la lámpara vale muy bien tenemos todo conectado ahora vamos a hacer la prueba de la prueba de la verdad porque hemos de ver que tal se comporta esto en tensión bueno vamos a ver que tal que tal que tal vamos a poner la punta del tester el positivo y en la otra vamos a ponerla al negativo en este caso utilizaremos un borne de aquí del fondo entonces la primera el primer condensador es este de aquí entonces vale pondremos aquí la punta pondremos 400 voltios y bueno lo que vamos a hacer ahora es dar tensión pero lentamente lo que tenemos que observar es que no cuando empieza a conducir la válvula que la tensión empieza a subir en positivo bueno está empezando a subir en positivo si subiese en negativo hemos de parar inmediatamente vale ahora estamos en una tensión media vamos a ver ahora se están cargando los condensadores vale ciento y pico vaya tela bueno también sin carga esto es normal 200 200 madre mía vamos a ver cómo se está cargando esto 290 268 286 y estamos a 68 voltios madre de dios 200 y pico vale a 68 voltios si esto va a pegar un petido es como me descuide vale ahora voy a subir la tensión un poquito más son de 400 voltios de 385 están bueno no quiero jugar más porque si no puedo tener problemas con el condensador de 385 voltios a lo mejor vale pero veis la lámpara está rectificando y tenemos tensión positivo en un lado y en otro ha ido 345 y a este lado 348 bueno pues ya tenemos en marcha la fuente de alimentación el siguiente paso va a ser pinchar las válvulas y ver y ver qué pasa muy bien amigos pues hasta el siguiente vídeo adiós adiós